Editoriales y columnas de opinión de la prensa escrita Y destaquemos que dice con la inauguración de la central hidroeléctrica San José II en el municipio de Colomi en Cochabamba El país se encamina a pasos agigantados a convertirse en el corazón energético de Sudamérica Que es uno de los objetivos de la agenda del Bicentenario Destaca que esa moderna infraestructura ha demandado una inversión de 149 millones de dólares Que aporta 69 megavatios al sistema interconectado nacional Y fue financiado por el Banco Central de Bolivia, por ENDE, ENDE4 y el Banco de Desarrollo de América Latina, o sea la CAF El 17 de enero de 2018 se inaugura esta central hidroeléctrica San José I Cuyo aporte es de 55 megavatios Destaca que el presidente ha señalado que con la producción de energía del nuevo complejo Se elevará la oferta nacional de electricidad a 2.300 megavatios Por lo que se cuenta con un excedente, pues la demanda interna es de 1.500 megavatios En letras más destacadas su editorial dice La agenda del Bicentenario proyecta que en 2025 El 95% de la población tenga acceso a la electricidad, vale decir el 95% de la población boliviana Recordemos que Chile ya desde hace un par de años o algo más Tiene prácticamente el 98% de su territorio con energía eléctrica Llega hasta los últimos rincones, cerros, llanuras, en fin ¿Por qué? Porque han sabido aprovechar la energía solar De modo que, bueno, nosotros hasta el 2025 Se estima que el 95% de la población tendrá acceso a la electricidad Y finaliza diciendo cambio en su editorial En ese contexto es innegable que Bolivia avance en la dirección correcta Para hacer realidad el desafío de convertirse en el centro energético de Sudamérica Como parte de los objetivos de la agenda del Bicentenario Vamos ahora con la caricatura ¿Qué tiene la caricatura de cambio? Ahí usted ya tiene en su pantalla Se observa a Trump con su garrote intervención Apuntando hacia Venezuela Pero el mundo le da la espalda frente a esa idea Comentaristas veían las últimas informaciones Entre este sábado y este domingo Destacan que no intervendría por razones electorales Porque quiere la reelección el presidente estadounidense Entonces estaría virtualmente descartada una intervención militar En Venezuela por parte del tío Sam Vamos a página 7 Ahí usted ya tiene en su pantalla Bueno ya lo tendrá El título de su editorial Camiones asesinos Y el descuido imperante Y dice página 7 Que es difícil imaginar la angustia Que habrán sentido los transeúntes y conductores de otros vehículos Que el pasado jueves Fueron arrollados por un inmenso camión Que perdió control en la avenida Stronger de Achumani Una persona fallecida y 11 heridos es el saldo oficial de este accidente Protagonizado por una volqueta sin frenos Que embistió a 8 motorizados Cargado de arena el camión empezó su descenso por la calle 40 de Achumani El chofer al advertir que se había quedado sin frenos empezó a gritar para advertir a la gente Lo logró a medias porque unas cuadras más abajo se desató la tragedia No es la primera vez Sucedió desde hace muchos años Recuerde por ejemplo cuando un camión militar Si mal no recuerdo hace un par de décadas o algo menos Bajó al alto de la alianza cuando tenía doble ruta Y fue a impactar contra un inmueble Y así en varios sitios Villa Mil de Rada En fin son camiones asesinos y el descuido imperante Y dice que lo sucedido en Achumani es un llamado de atención Que esperemos sea escuchado y permita reaccionar a las autoridades ediles Para ejercer control Pero no solo a las ediles sino también a tránsito No es como un apunte nuestro Y dice que no hay un control sobre el estado en que estos camiones circulan Y por el otro tampoco se fiscaliza el peso y los horarios que estos pueden hacerlo De modo que durante todo el día complican el tráfico Y arriesgan la seguridad de peatones y conductores Esto es mucho más que un hecho de tránsito Con un lamentable saldo de víctimas y afectados Es la señal de una tarea no cumplida Que amerita atención Es obligación de las autoridades Tomar cartas en el asunto Para que de una vez por todas los vehículos de transporte pesado Que no reúnan condiciones de seguridad Sean definitivamente apartados Bueno, se dice, se habla, se comenta, se escribe Pero la pregunta es ¿Cuándo como un aporte nuestro? ¿Cuándo? Parece que nunca Porque igual siguen circulando los denominados carcanchos Por ejemplo, ¿no? Que bueno, se entra el freno Que la este Y como se suele decir Para que un poco sonría Dicen Circulan en nuestras calles Desamando perros Sí, sí, sí Bueno, vamos a una especie de subeditorial Ahí tenemos de Página 7 Y dice Cree que todos son como él Bueno, ¿a qué se refiere Página 7? El ministro de la presidencia Destaca Juan Ramón Quintana Cree que todos los políticos son como él Por eso dice Que si llega otro gobierno Le cortarán la cabeza Si es que nosotros Cedemos un centímetro en este proceso Nos van a cortar la cabeza Y vamos a volver a vivir Como nuestros abuelos Escondidos en el campo Dijo A juzgar por sus actos Y sus dichos Señala Página 7 Él sí es capaz de cortar las alas La libertad Y otros derechos De sus oponentes políticos Tal como hizo con el ex prefecto De Pando Leopoldo Fernández Aún está en la memoria De los bolivianos Aquella frase En la que lanzó Un epitafio En contra de Fernández Como si de un muerto Se tratara Prefecto que en paz descanse Y conviva con los gusanos Dijo Luego de haberlo metido En un avión Y haberlo encarcelado Precisamente por eso Quintana En particular Y el gobierno en general No quieren soltar el poder No les importa violar La constitución Para reelegir a Evo Morales Porque saben que deben Responder por lo actual Tienen mucho que temer Y creen que sus oponentes Les van a pagar Con la misma moneda Si logran Arrebatarles el poder Dice ¿Usted qué opina? ¿Es así? Bueno, usted tiene su propio criterio Vamos ahora con La caricatura De Página 7 Hoy refleja Dice Gran actriz Valiente mujer Gracias por tanto arte Agar de los Que ha fallecido En las últimas horas Nació en el año 1937 Y bueno Murió este 2019 Dicen que reivindicó A la mujer De Pollera Fue una Importante actriz Del teatro nacional La extrañarán Indudablemente En las tablas Vamos ahora con Con el diario El decano de la prensa nacional Inhumana explotación Laboral a niños Y digamos Que tampoco Esto es novedad ¿No? Dice Hay fecha Como el 12 de abril Día del niño En que se pondera Se expresa amor Y se alaba a las niñas Pero en general Si bien hay disposiciones Expresas A favor de los menores Poco o nada Se hace para evitar Por ejemplo Que 154 mil niños Trabajen en la ciudad De La Paz Según el ministerio De trabajo Y su unidad De derechos fundamentales Normalmente Ellos a partir De los 9 años Trabajan generalmente Para percibir Entre comillas Sueldos mínimos Que apenas les alcanza Para el sustento familiar Por insensibilidad Quienes los obligan A realizar labores Inclusive superiores A sus fuerzas No entienden Ni comprenden Que deben respetar A los niños Y si los utiliza Para alguna labor Que esta sea Acorde a sus escasas fuerzas Además que perciban Salarios que les permitan Sobrevivir Porque en las condiciones En que se encuentran Es difícil hablar De vida plena Y el artículo Hace hincapié En todo lo que pasa En nuestro medio Y por supuesto Lo que dicen Los entes internacionales Como UNICEF Que se fijan en este tema Dice Entre tanto Mientras en el mundo Mueren por hambre Y enfermedades Millones de niños al año Los países Que podrían solucionar El grave problema Se encuentran Enfrascados En guerras Y en hechos Que extreman Las ambiciones Porque complotan Contra los derechos humanos Porque dicen Defender la democracia Y la justicia Cuando estas Están abandonadas Y sometidas A todo tipo De sufrimientos Como los de las niñas Bueno Advierta que también Hoy se ocupan De este tema En el diario En su editorial Inhumana explotación Laboral A niños Se los hace sesionar En el día del niño Los concejalitos Los diputaditos Los senadorcitos Y mucha gente dice Vaya disparate Que hacen cada año Pero Los abusos Siguen igual Igual Los niños Tienen que estar Madrugando Cuatro de la mañana De bolseadores Luzadores de calzado Cinco de la mañana Bueno La situación Es difícil Realmente Es una inhumana Explotación Laboral A los niños Ni que se diga En nuestras áreas rurales Donde deben caminar Incluso kilómetros Para llegar A la escuelita Vamos con la caricatura Del diario Afiches Que tiene hoy Ya tiene usted En su pantalla Dice Responsabilidad Gubernamental Bueno Ahí está Con un cuchillo El presidente Una daga Viajes de turismo Está para Lo que le ata La de la responsabilidad Gubernamental Él lo está cortando Para subir Raudamente Corriendo A su avión ¿No? Viajes de turismo Así dice el diario Será así Que solo Hace turismo El presidente Del país Bueno No lo sé Pero el caricaturista Del diario Tiene por supuesto Ese criterio Al menos Lo grafica De ese modo En esta caricatura Viajes de placer Deja las obligaciones Y las que le atan A las obligaciones Él corta Con su enorme cuchillo Para subir Corriendo A su avión Bueno El caricaturista Caramba Tiene su propio Criterio ¿No? Vamos con El alteño Dice El título Del editorial Comienza la etapa De elegir Candidatos Y dice que Al igual que en el interior Del país En el alto Comienza la disputa Por las candidaturas A diputados Y senadores Bueno Y habla de las cuatro Circunscripciones Que tiene el alto La 10, 11, 2 y 13 Y donde la población Tiene derecho A elegir a un Diputado Uninominal Y destaca que En el resto De las circunscripciones Siempre Bueno Ganó el movimiento Al socialismo Donde ahora Los masistas Trabajan Por más fuerza Para conservar Su respaldo popular Y dicen Que la gente Habla de Los mismos De siempre O competir Con figuras nuevas Que para la población Serán los También Imagínense Ese contrasentir Los ilustres Desconocidos Mientras eso Sucede En el escenario Los partidos Políticos En las organizaciones Sociales Como la central Obrera regional La federación De juntas Vecinales Activan Un extraño Cálculo Político Sindical Que por ahora No tiene un horizonte Transparente Por ejemplo La cor Lo primero que hicieron Es prorrogar Su mandato Hasta después De las elecciones Uy señores De la cor No lo sabía Quizá mucha gente Prorrogaron Cuando ya concluyó Dice Su mandato Pero prorrogaron Su mandato Hasta después De las elecciones Nacionales Y municipales Enseguida Acto seguido Dice Rearticularon Su famoso Entre comillas Estado mayor Del pueblo Para que asuma La difícil tarea De elegir Candidatos a diputados Que después serán Postulados Supuestamente Por el MAS Contrariamente El secretario ejecutivo De la cor Eliseo Sucso Sale al frente Para expresar Su mayor desprendimiento Asegurando que No será candidato A diputado Ni senador En la misma línea El presidente De la federación De juntas Vecinales Juan Carlos Machacla Declinó Cualquier posibilidad De ser candidato En las próximas elecciones Aunque asegura Que no es parte Del estado mayor Del pueblo Jamás negó ser militante Y defensor Del denominado Proceso de cambio En medio De ese contexto Contradictorio Surgen las siguientes Interrogantes Dice El alteño Muy local En la editorial Si los dirigentes No quieren ser candidatos ¿Por qué se prorrogaron En sus organizaciones? ¿Por qué determinaron Que los candidatos Salgan del Estado mayor Del pueblo? ¿Y quiénes forman Parte de ese Estado mayor? La última pregunta Si es fácil de responder Si es fácil de responder Son los mismos dirigentes Dice En fin Otro contrasentido No lo sé Pero ahí Usted que dice Sobre todo en el alto Bueno aquí tenemos Ahora la caricatura Del alteño Ahí se observa Dice Está hablando con Alguien con el Rey del Averno ¿No? Si Avernoy Tengo un puesto de venta De canicas Frente a un cuartel De policías Dice Así que Emprendió un nuevo negocio Compadrele Dice Y el compadre Dice Si Tengo un puesto de venta De canicas Frente a un cuartel De policías Dice Dice Un juego de canicas Medalla de oro Bueno y el pesito Mira sorprendido Bueno Un puesto de venta De canicas Frente a un cuartel De policías ¿Qué habrán querido Decir con eso? Saque Saque sus conclusiones ¿Quién falleció A consecuencia De un disparo De canicas? Bueno En fin Los caricaturistas Pendientes De todo lo que sucede Vamos entonces Con jornada Preocupante expansión Del narcotráfico Dice También no es nada nuevo Pero veamos Que dice Se escribe continuamente Se opina Se dice Parece que la magnitud Del problema Del narcotráfico No ha sido asimilada En su justa dimensión Cuando el gobierno Habla de resultados De la lucha Contra ese crimen Organizado Maneja cifras Que nadie puede Comprobar Ni discutir La preocupación Está en todos Los hogares De los bolivianos Al conocer estos hechos Precisamente De quienes están Llamados a hacer Respetar Las leyes Dice Hechos vergonzosos De gente dedicada Al narcotráfico Y hablando Dice De una exfuncionaria De la gobernación Del Beni Detenida presuntamente Por pertenecer A un clan familiar Dedicado al tráfico De drogas Y destaca Otros datos De que cuantidad De personas Han sido detenidas Cuantos laboratorios Se destruyeron Otros se descubrieron Y dice Frente a ese accionar Como se explica La droga decomisada En el exterior O sea Como sale Permanentemente Se habla de detenidos Con cocaína En Chile Brasil Argentina Y Paraguay Dice Preocupante Expansión Del narcotráfico De verdad No lo cree usted así Bueno En la editorial De hoy Pero todos Comentan Escriben Pero lo cierto Es que El problema Persiste Subsiste Y vamos ahora Con la Gaceta Jurídica Coordinadora Claudia Benavente Dice Falta de protocolos Para la ILE Dice Las dos últimas semanas La interrupción ilegal Del embarazo ILE Es su sigla Interrupción Legal Del embarazo ILE Practicada A una joven De apenas 14 años En Santa Cruz Que terminó Con un nacimiento Prematuro Llamó la atención En el plano jurídico Debido a la ausencia De disposiciones exactas Que prevengan Eventualidades Como esta Sin embargo Más allá De la situación Ocusida Que deberá ser evitada En el futuro Con articulado Minucioso En la normativa vigente Sobre este tema Existen otras consideraciones Que deben ser tomadas En cuenta En lo social Y en la justicia Claro Protestaron las mujeres Usted recuerda Esa menor Que bueno Interrumpieron el embarazo Pero igual dio a luz Entonces fue Un escándalo nacional Y no solo eso Revisé Los medios internacionales Llegó hasta Europa Estados Unidos Esa información Y la gente protestó Dijeron Bueno Aquí nadie es dueño De nuestro cuerpo Las mujeres Bueno En fin ¿Cuándo se soluciona esto? En todos los países Hay este problema Recuerden las medidas duras En Centroamérica Un país donde Quien aborta Bueno 40 años de cárcel Si señor Es dueña de su cuerpo La propia mujer Bueno No sé Usted tiene que Tener también Su criterio Participar En una serie de acciones Para ver Qué pasa al final Porque esto sigue siendo Algo digamos Contradictorio Difuso Inclusive en el mundo Así llegamos al final De editoriales Y columnas de opinión Me despido Hasta nuestro próximo encuentro Prosiga por favor Con cinco días Tenemos mucho más Buen día Y permiso Editoriales Y columnas de opinión De la prensa escrita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!